El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, encabezó el jueves el lanzamiento de la campaña Las Manuelas, la misión continúa por la inclusión, sobre los derechos de las personas con discapacidad. La campaña fue lanzada en el Parque de las Diversidades en el sur de Quito, donde el mandatario recordó el trabajo que realizó la misión solidaria Manuel Espejo, cuando él ejerció como vicepresidente de 2007 a 2017 durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Moreno, quien se moviliza en silla de ruedas debido a que sufre paraplegia, afirmó durante el acto que el objetivo de la campaña es sensibilizar a la comunidad educativa sobre los derechos de las personas con discapacidad. Amar la diversidad, es la diversidad, es lo diferente, lo que hace al mundo maravilloso. Por su parte, la secretaria técnica del plan gubernamental Toda una Vida, Isabel Maldonado, dijo que la campaña es una apuesta por generar espacios de interacción positiva que promuevan la inclusión social dentro de las escuelas de manera lúdica y dinámica. La educación inclusiva es, sin lugar a dudas, uno de los mayores retos que enfrentan los sistemas educativos a nivel mundial. De ahí, la importancia de construir relaciones sinérgicas entre la escuela, la familia y la comunidad. Según el gobierno, gracias al trabajo articulado de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, que ejecuta los programas sociales y al Ministerio de Educación, la campaña beneficiará en una primera fase a unos 16.000 estudiantes y 500 docentes. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.